nos vamos hasta el puerto de Veracruz cuando vi el nombre del coach dije Antonio Banderas no, pero ya vi que hay una letra de diferencia es Valderas con él, le dije el desesperado, el sorrow es coach de fútbol americano, pero no, ya vimos que es Valderas coach, ¿cómo estás? buenas noches coach, Antonio Banderas bienvenido, buenas noches ¿qué tal Fer? ¿qué tal Paco? ¿cómo estamos? buenas noches gracias, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y pues bueno, aquí estamos, a ver, les damos contexto, hace una semana cuando estábamos buscando la información de los equipos regionales nos topamos con un equipo de nombre Marineros de Veracruz que estaba buscando elementos allá en el puerto Jarocho y no estaba en nuestro radar, yo le decía al coach y hay tres equipos veracruzanos en este circuito del sureste donde juegan equipos de Puebla equipos de Veracruz equipos de Hidalgo, si no me falla y de Tlaxcala por ahí no me acuerdo la otra entidad y Marineros acaba de ser campeón de esta categoría juvenil de invierno nos llamó la atención el nombre de la categoría juvenil de invierno coach, latíquenos, cuál es la historia de Marineros y de esta liga qué tan antigua es bueno, ok antes que nada, pues bueno les comento de Marineros quiénes somos Marineros realmente somos un equipo bastante joven nosotros hicimos nuestro primer Open Camp en el 10 de febrero del 2018 luego nosotros ahora sí oficialmente nacemos y bueno nacemos de de una necesidad de una necesidad de querer fomentar que los que los jóvenes veracruzanos que mucha parte nos hace nuestra sociedad se formen como gente de bien ustedes saben que el fútbol americano es una es un deporte formativo al 100% para nosotros eso es lo que nos motivó a a nacer no queremos formar gente de bien y el instrumento que nosotros utilizamos es el fútbol americano nosotros tenemos como filosofía que todos los jóvenes que se integren al programa busquen lo primero es ser buenos hijos ser la mejor persona que puedas ser en tu casa ser buen hijo buen hermano buen sobrino buen nieto en segundo tenemos el que seas la mejor versión tuya en la escuela el mejor estudiante que tú puedas ser y en tercero pues bueno ahí es donde ya ya este nosotros lo hacemos en el campo el tercero es que seas un buen jugador de fútbol americano pero siempre enfocado a ser gente de bien gente de bien que hace falta mucho en nuestra en nuestra sociedad y es lo que nosotros queremos formar a los jóvenes y parte del programa es acercar a los jóvenes a que tengan la oportunidad de irse becados a alguna escuela y que obtengan su su licenciatura o más allá de una maestría a través de de lo que es el fútbol americano el fútbol americano es el medio pero el fin siempre va a ser la excelencia del mismo jugador Sí, eso eso es muy interesante coach porque coincidimos en todo lo que es la formación que poder tener a un joven que es deportista que es atleta pero que también sea un buen estudiante para que tenga se bifurque cualquiera de sus dos caminos como un excelente jugador y como un excelente estudiante esto le va a abrir oportunidades para desarrollarse personalmente en cualquier ámbito y el orgullo para su institución y el orgullo para la familia que también hace un gran esfuerzo para llevar por ejemplo en el caso de las infantiles y juveniles que todavía los papás tienen que involucrarse de lleno porque hay que llevar al chiquitín hay que despertarlo para la tarea hay que llevarlo a la escuela entendemos todo eso y nos da mucho gusto que un equipo del puerto de Veracruz participe en esta actividad que para nosotros es el interés difundir todas estas organizaciones públicas o privadas que hagan ese deporte que a nosotros nos gusta mucho nos apasiona como dicen en cualquiera de las categorías y nos da mucho gusto que Veracruz Puerto tenga una organización que sea campeón ok claro que sí mira esta organización la OFS como tú comentas es relativamente nueva fue ahí donde pues ahora sí que se regionalizó esto realmente antes estuvimos en otras ligas como te comento realmente pues como institución los viajes largos tú sabes que le pegan a cualquier institución físicamente llegan cansados los chavos agotados son bastante caros este entonces con este nacimiento de esta liga se regionalizó y realmente los viajes que hemos tenido o que nos han tocado en esta liga son bastante cortos son bastante asequibles para la institución no no tanto la economía y este y pues bueno los chavos llegan relativamente descansados como es viajar lejísimos no digo a veces que a lo mejor por calendario te toca ir a León Guanajuato o te toca viajar a Colima Guadalajara es correcto que dices pues está difícil no o sea realmente avenderse un viajecito así pues es bastante realmente pegan el presupuesto entonces con esta liga que nació la UFS estamos más regionalizados y realmente hemos hecho muy buena sinergia con los directivos de la organización y con los demás equipos como bien comentaron al principio pues hay equipos de Hidalgo hay equipos de Puebla de Tlaxcala hay dos de Orizaba hay dos de Orizaba que son los Astros y Pueblos que fue en la final es correcto los Astros y el equipo con los que jugamos la final los Potros los Potros perdón ese es de una escuela de una escuela de allá de Orizaba y si Dios quiere y todo se da como lo queremos hacer también se va a integrar equipo un equipo de de Poza Rica a mi parecer creo que por ahí también se integra y este bueno en lo personal a mí me da mucho gusto que Poza Rica se integre a esta liga porque el fútbol americano de Poza Rica nosotros los coches de buenos coches fundadores del equipo marineros realmente todos jugamos allá todos pertenecemos a la institución a los aceiteros nos acordamos bien de ellos claro que sí y realmente pues es gracias a esa cultura que traemos de aceiteros este el coach Tarango los coches Suárez todos ellos que venimos con esa ideología no por ahí en lo personal yo tuve la fortuna por así decirlo a mí me coachó el coach Jaime Suárez me coachó el coach Fai Suárez descansa en paz este el coach Carlos Estrebel el cacho que acaba de ser hace dos años campeón con los fundidores de Monterrey coach de hecho él fue parte fundamental del nacimiento de marineros él fue nuestro director deportivo los primeros dos años y él fue el que nos ayudó casi casi nos convenció a nacer como institución y toda su ideología toda su forma de ver el fútbol es lo que nosotros tenemos hoy en día y él cualquier cosa que necesitemos hablamos con él nos da consejos ha venido para acá a Veracruz ha venido a vernos entonces todo eso que traemos todo eso que viene desde Poza Rica que para nosotros o para un un servidor fue fue donde donde empezamos a ver el fútbol americano de manera diferente este todo eso lo traemos y todo eso lo hemos querido implementar en los jóvenes aquí en Veracruz entonces te digo se integra un equipo de Poza Rica que a mí me da muchísimo gusto que se voy a integrar y pues bueno cada vez esto quiere decir que cada vez va creciendo este tanto la liga como el interés del fútbol americano en el estado hoy como ve el nivel de la de la liga coach digo hace que fue creo que el año pasado Paco ayúdame de la Universidad del Conde jugando una liga y ganaba todos sus juegos cincuenta y tanto cero cuarenta y tanto cero y decíamos no realmente que tan le va a servir a los niños como como activación pero después pasaron creo que fue su primera de ONEFA y les dieron hasta para llevar ya no pudieron sostener no pudieron ya hasta ahora volvieron en ONEFA a levantar vuelo como está el nivel para que le sea benéfico también al equipo en su desarrollo hacia un nivel superior si claro mira o sea realmente vuelvo a decir nosotros como institución estamos en pañales somos pues casi que recién creado realmente para nosotros hoy en día esa es la mejor opción que tenemos de hecho el año pasado nosotros tuvimos contacto nos invitó la liga FADEMAX FADEMAX fuerte pero como te comento nos ponían muchas muchas de las reglas muy raras de FADEMAX es que todos los juegos quieren que sean en el distinto prioridad pues en el CDMEX es una regla que no obsoletona vaya no en el que nos invitaron a participar nos tocaba viajar a León nos tocaba viajar a Colima entonces por ahí más o menos dijimos pues realmente no vamos a dar el ancho o vamos a llegar muy mermados a cada juego y aparte afectaba en la economía pero bueno se dio el nacimiento de esta liga realmente nosotros creemos que hoy en día es la mejor opción que tenemos para jugar en años anteriores nosotros hemos jugado contra equipos de Jalapa como son los zorros como es este con la donde hemos jugado con las chicas este realmente hemos tenido muy buenos juegos con ellos realmente nosotros nos podemos podemos decir que nivel tenemos para jugar contra quien sea no te vamos a decir no te voy a decir que lo vamos a ganar a todos pero bueno en nuestra en nuestra nuestra este temporada nosotros le ganamos a zorros dorados de Jalapa aquí en Veracruz este en la categoría mayor que era la junior band entonces con mucho cariño le digo estaba que no cabía o sea no y este y y bueno fue fue nuestro único partido ganado en nuestra temporada de debut de los 24 jugamos con las cuatro categorías infantiles que sacamos y fue nuestra única la primera victoria de marineros y le ganamos a a zorros que estaba cumpliendo sus 40 años en ese entonces te digo realmente los jóvenes yo soy consciente de que hay ligas y hay niveles en todo esto pero yo siempre he dicho que la pasión con lo que juegan los chavos están para jugar la cualquiera si hoy en día tenemos esta necesidad y estamos jugando aquí pues es porque es lo que nos dicta el día de mañana no sé igual cuando cumplamos 40 años como zorros o 50 como perros o reyes o quien sea pues vamos a estar en otro nivel de ligas y vamos a estar hablando de cosas muy diferentes pues pero pues digo hoy en día aquí estamos y créanme que para los chavos es este la mejor opción que hay ahorita realmente hay otras ligas en las que podríamos estar participando pero bueno se llegó al acuerdo de de participar en esta en esta liga y nosotros creemos que si nosotros apoyamos esta liga hay más equipos que se integran y realmente yo yo estoy seguro y convencido que esta liga va a crecer y vamos a estar hablando de niveles mucho más altos en un futuro y aparte de todo esto es que se le está dando el 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 deporte en la región fuera de Jalapa aquí en Veracruz y quitando Poza Rica también que tuvo su época muy muy grande de fútbol también este fuera de Jalapa de Poza Rica el fútbol americano está en pañales en el estado en pañales quitando Jalapa de Poza Rica que han sido de toda la vida en el resto del estado estamos en pañales este pero bueno ahí estamos estamos dando nuestro pero esta liga sirve para eso que de repente alguien en Tuxpan por decir algo no nada más Poza Rica Córdoba en el caso de Orizaba que tiene un equipo muy viejo que se llama Átomos y que no ha podido quedarse sale una temporada dos no y bueno ahorita que dijimos eso que me comentaste que por allá tienen el equipo de FLAC también comentarles que es parte del programa que nosotros manejamos excelente el FLAC femenil lo tenemos este también dentro de nuestro programa por ahí este hemos tenido bastantes bastantes niñas con un excelente pero excelente este forma de juego excelente nivel y créeme que que para nosotros también eso eso es es ya parte de 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 que las niñas buscan eso eh buscan jugar FLAC para también tener una beca ahorita muchas universidades están abriendo las becas para FLAC eso es algo el deporte olímpico ahorita de exhibición nos mandan un mensaje de Red Zone es un seguidor muy muy amigo de nosotros dice que el puerto podría tener un par de organizaciones más y entrar a UNEFA a golpo y si se juntan con los tres de Jalapa ya estaríamos teniendo unos buenos tiros regionales y crecería nuestro fútbol que es algo yo creo que todas las ciudades de que estamos acá pero ahora Paco ya te pregunto zorros, mexicas y halcones querrían jugar en ese grupo bueno halcones no creo mucho pero hay otros que sí pero eso es lo que lo que menciona el coach o sea están iniciando una categoría y la calidad sube con el desarrollo de los muchachos claro a mí me interesa mucho lo que dijo el coach en la parte de que la liga esta OFS centrémonos en eso si le va a dar oportunidad de equipos que tal vez no tienen el presupuesto para entrar a OFAM o entrar a FADEMAC o entrar a UNEFA y decir bueno vamos a regionalizar esto no nada más sean dos de Orizaba uno de Poza Rica que de repente Coatzacoalcos aunque bueno todavía le queda más lejos esté ahí Alvarado comentar esto en la costa en la costa no es muy común ver fútbol americano la cultura de fútbol americano aquí en el puerto como tú dices en la costa no es o no es tan grande como nosotros quisiéramos por eso lo que estamos haciendo es nuestra semillita y esperando que esto crezca porque realmente talento en los chavos hay a lo mejor muchos chavos no saben o desconocen el deporte y es por eso que ellos no ni piensan si quieren practicarlo eso completamente y es este y es te digo es falta a lo mejor de fomento es falta de conocimiento por parte de la gente pero si este pues ahí estamos trabajando en eso y creemos o créeme que que nosotros le echamos tantas ganas a eso para que para que crezca el deporte para que crezca mucho el deporte porque realmente eso es lo que nos apasiona es lo que nos gusta es lo que hemos hecho toda nuestra vida y créeme que la gente que estamos este en marineros pues aquí estamos y somos gente de bien gente que quiere retribuir con 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 creces lo que el fútbol americano nos dio nos dio a nosotros excelente coach porque aquí en Jalapa la cuna del fútbol americano está abierta las puertas y la para la discusión con los muchachos los coaches contigo mismo con el equipo la organización y todo lo que hagan de en la en la la liga que tienen pues nosotros aquí con mucho gusto la promovemos cuál sería su próxima temporada en qué categoría y cuándo nosotros aquí en la liga es la juvenil de primavera primavera de primavera tengo entendido que está programada como por ahí entre marzo abril no sabría exactamente las fechas pero más o menos es para que empiece la juvenil de primavera y de ahí terminando el primer primavera lo que es el verano vienen todas las infantiles muchas felicidades coach Toño Valderas muchas gracias y esperamos volver a platicar antes de que empiece la temporada y